y hola qué tal chicos cómo están espero estén todos muy bien sean bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal chicos vayan y caigan este código voy a enseñarles cómo adquirir el código se meten aquí en el navegador luego ponen aquí ponen free fire y ponen awards le dan a la primera que le salga se meten en ese después de eso van a donde dice iniciar sesión luego mandan en esto le dan el código que es GSHW y en la otra es EWEP y en la última casilla es MPZP y le vamos a dar confirmar chicos y como lo pueden ver ya aquí ya lo hicimos es de la jornada 5 espero que les haya gustado el vídeo gente y que sepan cómo canjear un código ya muchísimas gracias gente estamos aquí informándoles de todo gente espero que les haya disfrutado el vídeo nos vemos y suscribas en suscribas en jaja 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 Gracias.